Estoy cansado de siempre tener la culpa De que te alegres y sea yo el que te busca Ojalá tú quieras un espejo Pa' que veas lo que haces mal A una amiga que te dé consejos Porque estoy desanimado Te odio, dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu orgullo nos tiene alejado No te voy a mentir, baby, estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu indiferencia me tiene cansado He tratado de escribir, pero estoy bloqueado Sin ti ya no volví a ser el mismo de antes Si esto fuera una pelea, pierdo por knockout Quedo descalificado por andar de enamorado Te fuiste y te llevas de todo Menos lo más importante Y es lo que dejaste en mí Maguero, madre, todas las promesas Se nota que no te pesa Tú solo piensas en ti Yo todo te lo di y me jodí Lo que tú me decías me creí Y ahora que no hay más que dar Te vas sin ver pa' atrás Si de por sí ya tenía pedos con el alcohol Ahora imagínate con esta depresión Que me va a matar Da igual, no estás y eso no va a cambiar Porque estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu orgullo nos tiene alejados No se voy a mentir, baby Estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu indiferencia me tiene cansado Y cálice Con un cuadro norte Mami tú te fuiste yendo Y las promesas de las que he perdido Dime que voy a hacer con los recuerdos Si es lo único que hay en ti Por eso no eres desanimado No te voy a hacer con los recuerdos Pero tu no eres desanimado No te voy a hacer con los recuerdos No te voy a hacer con los recuerdos No te voy a hacer con los recuerdos Gracias por ver el video.